Si sos fanático de Star Wars, en estas vacaciones de invierno tenés que pasar por el Alto Rosario. Te vas a encontrar con un recorrido ambientado en la película y vas a salir hecho un verdadero Jedi. La idea es que padres e hijos vivan una experiencia, que se lleven un mensaje y también es traer a la ciudad lo que ya estuvo dando vueltas por varios países, te diría, del mundo. Nos costó mucho el hecho de materializar, de administrar los espacios dentro del shopping, pero si entras te vas a dar cuenta de que parece que no estás en el shopping, tienen que venir. Estuvo buenísimo, en una parte tuvimos que sacar la nave del agua y casi lo logramos, pero estaba muy pesada. ¿Hiciste el recorrido? Sí, y en una parte yo pude subir una pelota hacia arriba usando mi mente. ¿Las viste todas? No, vi la una, no, más él la vio. Le hicimos las viejas también. Puede que te conviertas en una Jedi. Puede que te conviertas en una Jedi. La panza la tengo, o sea que ya está. Falta un sable, no sé, algún poder. Sí, tengo el sable. ¿Ahí está? No, no, no tengo ni idea, no vi ninguna. Mis hermanos, sí, eran fanáticos de todo, pero no tengo ni idea de nada. ¿Con qué poder saliste de acá adentro? ¿Qué poder? Y no sé si salía acá adentro o ya viene conmigo de antes. Qué bueno eso, estaría bueno tener algo así. Creo que todos tenemos un poder extra o un sentido extra. Así que bien, está bueno para que los chicos puedan disfrutar y bueno, creer que todos lo pueden. La fuerza es super periodosa y cada uno tiene una fuerza. ¿Cómo hacemos para alargar el poder? A ver, ¿hacemos así o tenemos algo especial? Algo especial. ¿Qué tengo que hacer para ser un Jedi? Primero tenés que tener la fuerza en tu ser. Un poder místico que le da a los Jedi poderes sobrenaturales y pueden luchar contra los malos, contra los Sith. ¿Cómo largamos el poder? Así. Ese es tu poder. Los chicos buenos, los héroes, somos los héroes. Acá venimos a aprender, en la senda del Jedi. Soy un Jedi. ¿Con superpoderes? Con superpoderes. ¿Algún poder especial? Creo que el de pensar cuando voy a hacer algo. Deja saber, bueno, los Jedi que son como guerreros. Son guerreros. Son los caballeros de una orden que se encarga de mantener el orden en la galaxia, una cosa así. Me gusta mucho el poder de transformar los pensamientos de los otros y colgar los míos ahí adentro. Estaría bueno, estaría bueno para ponerlo en práctica. Sí, eso estaría bueno. Mi poder share, a veces puedo leer lo que piensan otros. Ay no, me muero ahí, qué miedo. Gracias por lo que estás pensando de mí. Los chicos me pidieron que haga toda la fuerza posible y bueno, acá estoy, dándoles la fuerza. El lado bueno de la fuerza, no el lado oscuro. ¿O no? ¿O no, Manu, el lado bueno? A ver, ¿cómo es? El lado bueno, ¿cómo hacemos? A ver. La pelotita. ¿Así? Sí. Un verdadero Jedi en realidad lo que controla es la fuerza a través de la mente y el conocimiento. Por eso podemos ubicar la mano de esta manera e impulsar la fuerza a través de la concentración. Pensando lindo, pensando bien. Siempre para el bien. Me hace recordar mi infancia, me lleva como muchos años para atrás, así que ahora lo estoy compartiendo con mis hijos. Uno vivió de chico y está bueno transmitirlo ahora a la nueva generación. Levantamos la nave. Y fuerza, fuerza. ¿Así la levantaste y subió? Lo logramos. Sí, pero se cayó tres veces. Se cayó otra vez la nave. Había que hacer más fuerza. Mucha, hay que comer un poquito más. Que ellos todo lo que se proponen lo logran. En realidad es el mensaje y a no desilusionarse cuando algo no sale tan bien. Así que estuvo muy bueno, la verdad.